La vida y el triste final de Chris Penn Chris Penn, actor americano de cine y televisión, trabajó en un largo listado de películas, varias de ellas independientes, por lo que se consideró como una figura de culto del cine independiente. Nació el 10 de octubre de 1965 en Los Ángeles, Estados Unidos. Comenzó a actuar a los 11 años en Love Studio e hizo su debut cinematográfico en 1979 en la película Charlie and the Talking Buzzard. A los 16 años trabajó en el clásico film de Francis Ford Coppola La ley de la calle de 1983. Desde entonces, su exitosa carrera cinematográfica ha incluido papeles en más de 50 películas, una serie de televisión y numerosos papeles de actor invitado también en televisión. En la década de los 80, Penn apareció con el actor-director Clint Eastwood en el western El jinete pálido. Compartió cartel con Tom Cruise en la película La clave del éxito, sobre jugadores de fútbol americano en la universidad, y junto a su hermano Sean Penn y a su madre Lynn Ryan en la película Hombres frente a frente. El jinete pálido, que llevaba por título original Pale Rider, es una película del género western producida, dirigida e interpretada por Clint Eastwood, estrenada el 28 de junio de 1985 y supuso una reactualización de un género que se creía agotado y cuyo éxito de público y crítica propicio la realización de posteriores films que se encuentran, además, entre los mejores del género, como Bailando con lobos o Sin perdón, esta última del mismo autor. Habitual de la televisión, demostró su versatilidad como actor en 2003 como una de las estrellas de la serie de David E. Kelly, de Brotherhood of Poland, New Hampshire, para la CBS. Normalmente se le asignaban papeles de personajes rudos, delincuentes, de clase trabajadora o cómicos. Dos de sus actuaciones más memorables fueron en Reservo a Dogs, de Quentin Tarantino, en el papel de Nice Guy Eddie y en Amor a Quemarropa, como Nicky Dimes. Sus papeles en Reservo a Dogs, de Tarantino y El funeral, de Abel Ferrara, han sido los más reconocidos. Además, también, su interpretación en Vidas Cruzadas, como El marido frustrado, víctima y verdugo, que supo llevar a la perfección. Contribuyó con una excelente actuación de voz del personaje de la entrega de Grand Theft Auto San Andreas, Eddie Pulaski. También intervino en un episodio de la serie de televisión Law & Order, Criminal Intent, durante la temporada de 2004 a 2005. Como dijimos, puso la voz de Eddie Pulaski en el videojuego Grand Theft Auto San Andreas y también participó en The Darwin Awards, la serie que fue estrenada un día después de su muerte, en el Festival de Cine de Sundance. Chris Penn fue encontrado muerto en su apartamento de Santa Mónica el 24 de enero de 2006, a la pronta edad de 40 años. A pesar de su consumo de drogas en el pasado, la autopsia realizada por el forense del Condado de Los Ángeles reveló que la causa principal de la muerte fue una cardiomiopatía no especificada, provocada por una dilatación del corazón y una serie de medicamentos como la codeína. En su cuerpo fueron encontrados restos de marihuana y cocaína. Su hermano Sean Penn declaró que la muerte de su hermano fue producida principalmente por su elevado peso. Está enterrado en el cementerio de Holy Cross de Culver City, en California. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Chris Penn. Les deseo a todos buena salud y felicidad, y nos vemos en los próximos vídeos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.